Descubre el poder que tendrá para tu vida moverte en el entorno correcto. Ninguna mente es inmune a su medio ambiente. Bienvenido al programa 90K. Somos Tribustino. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tú sabes que esta es la parte que a mí no me gusta de cuando uno habla. Tratar de enseñar cómo se hace el negocio. Porque si bien es cierto que hay que aprender algunas técnicas, hay que tener en cuenta cosas, formas de hacer el negocio. En el tiempo yo me he dado cuenta de que lo que más afecta el desarrollo del negocio no es lo que tú no sabes, es cómo tú piensas. Así que, pues, en el programa dicen, me pidieron que hablara de algo de técnica y yo lo voy a hablar, pero es importante que tú entiendas, y siempre lo digo, que tienes que trabajar sobre ti mismo, sobre tu mente. Pero vamos a terminar con eso al final, vamos a hablar un poquito de lo que son tus negocios dentro del negocio. Muchos de ustedes me han escuchado hablar de esto. Y prácticamente yo siempre uso la misma lámina porque el mensaje que quiero llevar es que en el plan, el primer día que tú ves el negocio, el primer día, ese día te explican cómo hacer el negocio. Y la gente sale de esa explicación, entra al negocio y empieza a buscar dónde está la varita mágica, dónde está la explicación, lo que no le han querido decir, el secreto. Y el secreto son esas dos láminas. ¿Cómo lo hago? La primera te dice, ten un grupo, o sea, ten clientes. Ahí está subrayado, se lo subrayé. Lo que te dice. Genera una clientela. Vamos a ver lo que dice acá, aquí lo dice cerquita. Sea su mejor primer cliente, es decir, consume, y comparte esa experiencia. Si tú no consumes el producto, ¿cómo rayos tú lo vas a recomendar? Yo no lo voy a comprar para mí porque son caros. Y después va un amigo, mira, son buenos tus productos, además rinden muchísimo. Tú lo usas, no. ¿Vas entendiendo? Y hay personas que no entienden, no entienden el proceso de conversación que se arma entre tú y otra persona. Cuando estás hablando con otras personas, hay otra conversación entre tu subconsciente y el de ella. Tú has hablado con alguien y te sientes como, mmm, algo como que no te huele bien. Si no es que no se bañó la persona, quizás lo que no te huele bien es que esa persona no te transmitió confianza. Esa persona no te transmitió creencia. Y eso viene de que él, lo que te lo está diciendo, no lo está viviendo. Esa persona no vive lo que te está diciendo. Así que, si tú no estás viviendo lo que tú le dices a tu gente, a la gente que tú conoces, cuando le hablas de los productos, es muy probable que tú digas, wow, estos productos son difíciles de vender. Yo te digo que llame a Rich de vos y se lo diga. Le diga, mira, los 8400 millones de dólares al año que ustedes venden son muy difíciles de vender. ¿Ves? Esa es tu experiencia y eso no es una realidad. Ese está siendo un resultado que tú estás teniendo, que comienza en tu mente. ¿Ves? Así que lo primero que te dicen es, sé un buen cliente y ten clientes. Y en el ejemplo de la presentación te dicen cómo ganarte 500 y algo de dólares con 20 clientes. Los clientes compraran solamente doble X o solamente una microemabrasión. El próximo paso te dice, busque a otras personas como usted. Mira qué interesante, no dice, convence a otras personas a que hagan lo que tú haces. Dice, busque. Nosotros estamos en un negocio de búsqueda, no de convencer. Nosotros estamos buscando personas que no hay que convencerlas porque cambien su vida. Tú no estás en un negocio. Hay gente que me encanta que me dice, te tengo uno para que me lo convenza. Venga, venga mi diamante. Yo ojalá yo, yo firmara un frontal todos los días. Yo firmara un frontal todos los días. Yo le he dado el plan como a 15 gente de que me voy a Miami. Personal es mío. Y no he oficiado uno todavía. Por si te hace sentir mejor. ¿Te sientes mejor? Señor, qué bueno. ¿Tú crees que a mí no me dicen que no? ¿Tú crees que a Pepe no le dicen que no? ¿Tú crees que a Fernan no le dicen que no? ¿Tú crees que a Tato no le dicen que no? Igualito que a ti. Lo que nosotros nos sentimos es diferente que tú cuando nos dicen que no. Eso no nos crea duda. Eso es como un, eso es como un, eso es como un, eso es como un, algo que sucedió en el día que pasó. Eso es como que nos encontramos con un carro que pasó de frente, pum, y pasó el carro. Y tú sigues pensando en otra cosa. No es un evento para llegar a la casa a llorar con tu mujer. Ay, Dios mío, yo no sé cuándo es que esta vaina me va a salir. Otra vez que no. Había dicho que sí, ya iba a firmar, ahora se me perdió. En mi cerebro eso es, eso dura el tiempo que dura. O sea, yo volví a entrar al iPhone, a la parte de las notas donde dice seguimiento, abrí esa nota, dale ahí, select, select, delete, delete, tac. Se acabó el contacto, ya. Ese cumplió su ciclo. Así de sencillo. Si se quedó como cliente bien, y si no, también. Eso no es para darle mente. Eso es para seguir para adelante. ¿Va entendiendo? Así que nosotros nos dicen que no. ¿A ti te van a decir que no? ¿Qué tú vas a hacer cuando te digan que no? Es la pregunta. Y te van a decir que no hasta que tú seas diamante, viajador, corona, ninja, cinturón negro, punta roja. ¿Te van a decir que no? ¿Va entendiendo eso? Lo que tú tienes que entender es que tú estás buscando. Hay una cosa que tiene que estar en tu mente constantemente. Tú estás buscando desarrollar un fast track. Personal y en profundidad. Personal, un fast track. Tú, tus tres gentes que hagan 150 o más y que reporten 50. Y la gente con la que tú estás trabajando, cada uno de ellos, un fast track. Tú no estás buscando otra cosa. No tienes que aprender muchas cosas. Tú tienes que hacer un fast track. Tú tienes que estar haciendo fast track con la gente que entran en tu negocio. Por si alguien no entiende el término profundidad. Porque sea muy nuevo. Así que eso es lo único que tienes que hacer. Si haces cuatro fast track o cinco en profundidad, en tres grupos, estás al 25%. Así que no te enfoques en el 25. Enfócate en hacer tres o cuatro fast track en tres o cuatro grupos. Porque no te vas a haber ido al 25. Vas a hacer un platiralda, que es un platino con su estructura de emeralda. ¿Va entendiendo? Tú quieres desarrollar un pin. ¿Quién sabe jugar billar aquí? ¿Quién sabe jugar billar? Tú sabes tirar prepa. ¿Verdad que sí? El negocio se trabaja igualito. Tú rompes un pin y preparas el otro. Tú no trabajas para romper un pin. Tú trabajas para desarrollar tu negocio e ir pasando por los niveles. Buscando tu libertad financiera. Que para alguna gente es en esmeralda. Para otros es en diamante. Para otros tienen que llegar diamante ejecutivo. Depende del nivel de deuda que tú tenías o del ingreso anterior al del negocio. ¿Va entendiendo? Así que tú no estás buscando ningún pin. Hay gente que porque no calificaron un mes se le derrumbe el mundo. Como que era como los juegos de hoy de España y Paraguay. Que era hoy o nunca. En este negocio no hay hoy o nunca. Nunca hay un hoy o nunca. Si no es hoy, es mañana. Y eso es bueno, pero también es malo. Porque entonces la gente lo coge en San Domingo de Cimo con su avena. Bueno, si se puede bien y si no también. No te va a morir del corazón, pero es posible que te tome mucho tiempo. ¿Ves? Así que tú tienes que buscar un balance. Buscar un balance. Hay tres errores. Antes de entrar en los errores me falta algo. ¿Cómo tú vas a desarrollar esos dos negocios? El negocio al por menor, que es la venta. Y el negocio al por mayor. Tú tienes que entender que todo comienza con una lista. Haz una lista. Haz una lista. No es que tú lo tienes en el celular. Haz una lista. No es que los contactos están en el Facebook. Haz una lista. Porque cuando llegue el momento, 11 de la noche, 10 de la noche. Es un momento que tú vas a sacar para trabajar. En ese momento, a lo mejor tú no puedes ir al Facebook. O en ese momento, a lo mejor tú no tienes el teléfono a mano. O en ese momento, no llevas el mismo control que tener una libreta. Donde tú dices, ya le hablé. No los taches para hacer una rayita por arriba. ¿Por qué tú quieres seguir leyendo el nombre? Porque esa persona el año que viene a lo mejor es prospecto. ¿Tú ves? Tú vas viendo con quién has ido trabajando. Si tú vas a ir a manejar tres o cuatro horas. Tú revisas tu lista a ver quiénes viven en el camino. Vas a un plan a Orlando, pero tú tienes un amigo en un spam. A una paradita en un Starbucks en un spam. Y tienes otro amigo en Fort Pierce. A otra paradita ahí. Y llega Orlando y da el plan. A lo mejor, ¿sabes quién filmó? El de Fort Pierce. Pero tú fuiste a Orlando del plan. Pero esas paradas te dan más opciones. Esto es un negocio, como todos los negocios, de estadística. Mientras más gente tú le hablas, más posibilidades tú tienes que alguien entre. Así que lo que tú quieres es tener las estadísticas de tu lado. Haz una lista. Mantenga la lista. La lista no se tiene. La lista se mantiene. Es decir, se saca gente de la lista porque ya se le habló. Y se entra gente nueva porque se contactó. Tienes que ponerte tu sonrisa número tres. Todo el tiempo. Tengo un dolor de cabeza del diablo. Me duele la barriga. Estoy sumamente preocupado. ¿Verdad que no parece? ¿Eh? Esa es la idea. Que no parezca. Porque nadie quiere andar con gente preocupada. Y que le duele la barriga. Ni que tenga problemas. La gente quiere andar con gente que está contenta. ¿Eh? Y lo único que tú tienes que hacer para parecer contento es reírte. Es poner la boca así. Lo único. No importa lo que te esté pasando. Tú estás contento. Te va. Te rompiste un pie. Pero está bien. Todo está bien. Se me refue el pie. Y como tan poca gente está así. Cuando tú estás así la gente te mira y dice. ¡Wow! ¡Qué tremendo tipo! ¡Sí! Y si a eso le agregas. ¿Cómo tú te llamas? José, José. ¿Cómo tú estás? Mira. Lo único que tú necesitas es ser. Poder atraer a la gente. Que la gente quiera estar contigo. Mira los ojos. Sonríe. Pregunta el nombre. El 90% de la gente allá afuera tiene el nombre pegado ahí. Y la gente no usa eso. Ayer yo llegué aquí. Necesitaba saber cómo subir de aquí abajo al front desk. Y lo más lógico es que le pregunte a un empleado. ¿Verdad? Me le acerco al empleado que tiene el nombre puesto ahí. Pero así. Le digo. Ross, how are you doing? Porque era americano. How are you doing? How can I get to the main lobby? Y me dice. How do you know my name? Oye. Compadre. Usted tiene un nombre puesto ahí. Pero hay tan poca gente que se lo dice. Que él se le olvida. A él se le olvidó que él tiene el nombre pegado. ¿Qué te cuesta? El primer contacto que yo hago con alguien es al tag del nombre. Fup. Y después a los ojos. ¿Cómo tú estás, Martica? Martica fue la señora que cuando veníamos para acá, Michelle, y yo nos dijo. Váyanse por aquí para que no se mojen. ¿Ves? Entonces le leo el nombre. Gracias, Martica. ¿Va entendiendo? El muchacho. Tuvimos una reunióncita en mi habitación. Y el muchacho que fue a llevar unas pizzas que nos comimos. Llega. No tenía name tag. Así que, ¿qué? ¿Cómo te llama? Rey. Y todo el tiempo fue Rey. Y estaba el tigre que se le iba a caer la bandeja. Ahí. Y me dice, con vergüenza, ¿me puedo agarrar aquí la hielera? Él no entiende que yo soy un tigre con corbata. Él cree que porque yo estoy en esa suite, tú sabes, me voy a ofender si le agarro la hielera. Y digo, compadre, empuje de ahí, venga yo del pijo. Venga arriba, venga, empuje. Exactamente. Venga, póngala aquí. Vamos arriba. Estás tranquilos. Compadre. Compadre. Hay gente que le encanta que yo le diga que yo soy un tigre con corbata. ¿Qué cosas? ¿Qué morbosos son? Mantente cerca de la gente. Porque aparte de que tus momentos más felices los vas a tener alrededor de la gente, tú te haces un negocio de gente. Contacta. Coordina reuniones. Si tú tienes una lista de 800 gente pero no haces reuniones, esa lista no sirve para nada. Y digo reuniones porque cada uno de ustedes tiene sus propias reuniones. Hay gente que hace experiencias de marca, hay gente que hace tardes de faciales, hay gente que hace tardes de belleza, hay gente que da el plan y luego bota los productos. A reuniones. Llámale como tú quieras, pero a reuniones. ¿Va entendiendo el problema? El asunto. La otra cosa es, haz citas. Citas para uno a uno. Hay gente que se pasa la vida. Es la mentalidad de empleado. Yo tenía cuatro invitados y no vinieron. ¿Y ya se sienten bien? Porque él tenía invitados, él no está sentado en su casa, él está invitando gente a la OE y no le vienen. ¿Qué tú quieres que yo haga? No me sale. Mire, compadre, después que usted tiene las dos primeras reuniones en su casa, usted no tiene más reuniones suyas de ahí para adelante. Es cita uno a uno con la gente. Porque usted a su casa invita a los tres compadres, los dos vecinos y cuatro amigos y se acabó. ¿A quién más te va a invitar a tu casa? Entonces hay gente que quiere hacer este negocio de lunes a lunes o de martes en martes invitando gente al Open. Y la frustración crece. Y la frustración crece porque la gente no va al Open. La gente no va a la orientación. Nadie llega cansado de su casa a cambiar. Se va a ir para un hotel a oír una cosa que él sabe que no le interesa o que él cree que no le interesa. ¿Quién rayo va a hacer eso? Ahora, tú le explicas el negocio. Tú le explicas cómo hacer 600 pesos en una semana, en dos semanas. Y entonces le dice a la orientación, no oír la charla. Ven a conocer al equipo. Ven a conocer la gente que está haciendo esto. Y ahora entonces es posible que él vaya. Pero tú no vas a construir este negocio desgastándote, invitando gente a todos los martes, invitando gente a todos los martes, invitando gente a todos los martes. Invitando gente a todos los martes. Tú lo que estás haciendo es escondiéndote detrás de tu miedo, desfajarte, explicarle a toda la gente. ¿Eso es lo que tú estás haciendo? Que se lo diga a otro que a mí me da miedo. Que se lo diga a él que a mí me da miedo. Que se lo diga a él que a mí me da miedo. Miedo debería darte trabajar hasta los 60 años. Eso sí te debe dar miedo. Eso sí es grave. Eso sí es grande, trabajar hasta los 70 años. Que cuando ya no te dejiste más en el trabajo, tú tengas que buscar que otra cosa que hacer. Porque no hay dinero entrando. Eso es peor. Que alguien te diga, no, no me interesa. Pues no te interesa, perfecto. Venga el próximo. Además el miedo, nada más es al principio. El miedo se quita, mi gente. Déjame decirte algo. El miedo se quita. Cuando lo has hecho un par de veces, te lo disfrutas. ¿Ves? Así que. Wow. Esto es mejor que montar bicicleta. Qué brutal. Tú debes tratar. Oye esto que te estoy diciendo. Tú nuevo que estás aquí. ¿Quién tiene menos de 30 días en el negocio? Levante la mano. Me retracto. Un aplauso para todos los nuevos. Un aplauso. Pero me retracto. Me retracto. Me retracto. Me retracto. Esto no es para los que tienen 90, 30, 90 días en el negocio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le han explicado este negocio a menos de 30 personas en los que están en el negocio? Levante la mano. O sea, díganme la verdad. No he pensado en ello. No he pensado en ello. El 90% de la gente no ha hablado con 30 gente después de 6 meses. El 90% de la gente no ha hablado con 30 gente después de 6 meses. ¿Cuánto de ustedes ya habló con 100 gente? Levante la mano. Bien poquito, ¿verdad? Así que para todos ustedes que no han levantado la mano. Haga esa lista de 100 gente a la que no ha hablado. Hágalas. Y prométase que usted la va a su a pie en 3 meses. 30 de mes, 30 de mes y 30 el que viene. Para que salga de ella. Vamos a salir de esa lista. Vamos a salir de ella. Hablé con 100. Hablé con 100. Ya, hablé con 100. Óyeme, yo no soy Notre Dame. Pero yo te puedo asegurar que vas a tener 30 o 35 clientes. 15 o 20 socios. 10, 15 socios. Y los otros ni una cosa ni la otra. Pero saliste de eso. Ya tiene con quien hacer PB. Y ya tiene con quien trabaja a profundidad. Ya tú estás a otro nivel. Ya tú estás en otro proceso. Ahora estás contactando gente despacio. Dando el plan poco a poco. Pero sal de eso. Sal de ese miedo. No te van a morder. No te van a morder a alguien aquí. De lo que tiene más tiempo en el negocio. ¿Alguna vez le han dado una galleta por ir a ver plan a alguien? Le han puesto un ojo negro a alguien aquí. No te va a pasar. Te lo aseguro. Una galleta, una garnata o un bofetón. Depende de donde tú vivas. ¿Eh? No te va a suceder. No te va a suceder. Nada más te van a decir que no. Y eso no duele. ¿Ves? Para que terminemos. Tres errores comunes que comete la gente en este negocio. Tres errores comunes. Ayer les decía a los líderes. ¿Quiénes estuvieron en la reunión de la noche de liderazgo? Levanten la mano. 25% en adelante. Vamos a dar un fuerte aplauso a ellos. Y ese aplauso es para invitarte a ti que no viniste a que vaya a la que vamos a tener en el homecoming. Ese es un aplauso de invitación. ¿Ves? Un aplauso de invitación. Así que le decía ayer que muchas veces uno trata de enseñar qué hacer. Pero ahora yo estoy tratando de hacerlo al revés. Enseñar qué no hacer. ¿Ves? Y yo me pongo a darme cuenta cómo es que hay gente con potencial. Gente que puede hacer este negocio. Que entra. Yo le digo. En San Antonio decimos. Se amema. Es como si entrara. Mira ese río dominicano. Dígale. Es como si entraran en un proceso de. Ni tienen el valor de rajase. Ni tampoco lo hacen. Tú sabes. Están ahí. Vamos diamante. Vamos diamante. ¿Ves? Y yo me doy cuenta que mucha gente se queda en este primer error. No le dan importancia a definir. No le dan importancia a alimentar. Y a desarrollar su sueño. Michelle habló de eso. Pero ahí. Yo le quiero hablar. Esas tres palabras. Definir. Alimentar. Y desarrollar. El sueño es un ente dinámico. El sueño cambia y crece. Con la autoestima tuya. En la medida que tu autoestima sube. En la medida que tú te conoces a ti mismo. Y que tú empiezas a saber quién tú eres. Y para lo que tú te has hecho en este mundo. Tú empiezas a cambiar lo que tú esperas de la vida. Y lo que tú quieres obtener de la vida empieza a cambiar. Y yo no estoy hablando de que tú quieres un Mercedes y ahora quieres cuatro. No. Estoy hablando del tipo de sueño que tú empiezas a esperar para tu vida. De las cosas que tú estás. En la medida que tú tienes un despertar emocional. Que la lectura en este negocio te va a ayudar a tener. Tú empiezas a soñar cosas más importantes que las cosas materiales. Te voy a compartir contigo la evolución del sueño mío. Personal. Yo entré en este negocio porque mi negocio tradicional estaba perdiendo dos mil dólares mensuales. Yo pagaba dos mil dólares por encima de lo que yo producía. En el momento que lo veo. Natalia está mostrando el negocio y dice. En los próximos tres meses o un año tú puedes ganarte dos mil dólares mensuales. O sea, es como contabilidad cero uno, ¿verdad? Llego al equilibrio. Ese fue el número. Si yo hubiera dicho mil ochocientos. Hubiera dicho setecientos. A lo mejor no me hace tanto. Pero fue que yo sabía que debía dos. Todos los meses adicionales. Y ella me dijo que me habló de dos también. Y digo, wow. Es como si me lo mandó Dios. Tú sabes. Así que yo entro inmediatamente a cubrir eso. Porque yo le tenía terror. Le tengo. Ya no le tengo. Porque sé que no va a suceder con Dios delante. Pero le tenía terror a volverme a emplear. Lo cual tuve que hacer como quiera para que se me quitara el terror. ¿Ves? Yo no quería ser empleado. Así que yo decía. Wow. Si hago este negocio. Salvo aquel. Y no tengo que salir a buscar empleo. Que era lo que ya yo veía que iba a tener que hacer. Así que yo entré inmediatamente esa misma noche. Para no tener que ser empleado. Y empezamos a hacer negocio. Y como quiera tuve que hacerme empleado. Tuve que hacer negocio empleado. Diablo. El hombre tiene un sentido del humor del caray. Oíste. Como quiera. Llegó el negocio. Y como quiera tuve que hacerme empleado. Así que tenía empleo. Y tenía negocio. ¿Ves? Pero empecé a leer. Empecé a hablar con mis líderes. Empecé a ver a mis líderes. Empecé a escuchar CD. En aquel tiempo eran CD. Hoy en día son archivos MP3 también. Es increíble lo que sucede. Empezamos a venir a estas actividades. Empezamos a ir a los seminarios. Empezamos a ver la gente ganando. Aguilera empezó a evolucionar. Empezó a cambiar en la forma como yo lo veía. Las cosas. Y de repente yo me di cuenta. De repente yo me di cuenta que. Ser empleado no iba a ser gran problema. Que yo podía decidir no ser empleado. Y que eso yo lo podía hacer. No solamente con este negocio. Con cualquier otra cosa. Que yo lo iba a hacer. Pero que tal. Que tal. Si me ganaba el respeto de mi familia. Que tal. Que. Mi esposa. No solamente me amara. Porque amarme es fácil. Por eso está conmigo. Pero que también me respetara. Son dos niveles diferentes en una relación. Una es te amo. Tú eres el papá de mis hijos. Y la otra es te respeto. Eres una persona a la que admiro. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. En la relación. Y yo quería. Alcanzar ese nivel. Las mujeres nunca nos lo dicen. Pero eso se siente. ¿Ves? Así que yo llegué. Yo llegué al punto. Donde yo quería ganar. Ese nivel. Dejar un ejemplo para mi hija. Porque lo vivimos hablando. Ahora los muchachos. Cómo deben ser la cosa. Y los muchachos dicen. Pero si tú hicieras. Aunque sea la mitad. De lo que tú quieres que yo haga. Para vivir en otro sitio. Para comenzar. Lindo. Lo que pasa es que no nos lo dicen. Porque le miramos la cara. ¿Verdad? Pero entonces lo piensan. Lo cual es lo mismo que se lo hubieran dicho. ¿Va entendiendo? Así que yo quería. Pasar eso. Pero según. Seguí avanzando. Y según. Seguí leyendo. Me di cuenta. Que todavía. Todavía. Yo seguía. Midiendo. Mi éxito. Si yo no había tenido éxito. O no en la vida. Contra. El modelo equivocado. Porque. Dios no me puso en este mundo. Para que yo hiciera feliz a mi mujer. Ni para que ella estuviera orgullosa de mí. Y no fue para eso. Dios no me puso en este mundo. Para que yo no fuera empleado. ¿Ves? Según yo he ido leyendo. Y según. Me he llegado a la conclusión personal. Cada persona tendrá su propia conclusión. Yo creo que cada uno de nosotros. Somos las manos de Dios. Y cada uno de nosotros. Está llamado. A crear y dejar. Un mundo mejor. A su alrededor. Y un mundo mejor. A su alrededor. Un mundo mejor. A su alrededor. No lleva nada más dinero. Lleva vida. Lleva vivencia. Lleva. Ir llevando contigo. A personas. Hacia un mejor. Hacia una mejor vida. A una vida de mayor despertar. A una vida de mayor conciencia. ¿Ves? Así que. Con lo que yo sueño hoy en día. Si me lo hubieran dicho. Cuando yo comencé. Le hubiera dicho. Mira maldito ridículo. Dime cómo me gano mil pesos. ¿Me va a entender? ¿Está entendiendo? Porque eso era ridículo. Un tipo. Moriéndose. De cómo pagar las cuentas. Que le estén hablando de. Crecimiento espiritual. Las manos de Dios. Compadre. Pase la página. ¿Cómo que me voy a ganar mil pesos? ¿Va entendiendo? Así que. Si tú no trabajas. No es cuestión de cuál es tu sueño. Y hacer el mapa. Tienes que trabajar en eso. De manera consciente. ¿Quién yo soy? ¿Para dónde voy? ¿Para qué fui hecho? ¿Cuál es la oportunidad que yo tengo? No es solamente de ganar más dinero. ¿Quién yo me puedo convertir? ¿Quién puedo ser yo en el medio en el que me desenvuelvo? ¿Cuántas almas puedo tocar positivamente? Porque hay tanta gente tocándolas negativamente allá afuera. Tiene que haber un balance. Y nosotros somos llamados a hacer ese balance también. ¿Ve? Los últimos dos rapidito que me voy. Me apagan el micrófono. La gente obvia la necesidad de educarse. Y eso conecta con el anterior. ¿Creen que le decimos lo de los audios? ¿Por qué es que nos dan? ¿Tú sabes? ¿Para molestar? ¿Para molestarlo? Esta gente sí relaja con el asunto este de los audios. Cállense con eso de los audios ya. Otra convención. Otra más. Otra reunión. A mí me encanta la gente que me dice. No es que me metí en tal negocio. Porque en ese no hay que ir a tantas reuniones ni oír tantos audios. Y la verdad. Yo antes me fajaba con ello. Tú harás lo que tú quieras. Es una decisión personal. Pero a la gente así yo la dejo tranquilita y le deseo éxito. Porque déjame decirte algo. Déjame decirte algo. ¿En cuál cabeza lógica cabe? Que tú vas a hacer algo. En lo que tú vas a poder hacer el menos esfuerzo posible. Y vas a ganar lo más posible. Si el hijo tuyo. Si el hijo tuyo te dice. Papi encontré tu universidad. Que no tengo que ir a clase. Ni coger clases. Ni hacer exámenes. Y soy médico en año y medio. ¿Tú qué le dirías? Mira muchacho. El diablo. Tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que tú entraste en algo. En lo que tú puedas hacer carrera. En lo que tú puedas vivir para hacer toda tu vida. Y tú no tienes que educarte. Por Dios. La vida no funciona así. No los negocios. La vida no funciona así. La vida no funciona así. La persona que entra al negocio. La persona que entra al colegio. No puede ser el mismo que se gradúa. ¿Sí o no? No evoluciona. Un estudiante no se convierte en otra persona cuando se gradúa. Esto es igual. La vida es así. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que evolucionar. Convertirte en alguien más equipado. La educación te equipa para el viaje. Te prepara para el viaje. Y por último. Obvían. Obvían. La importancia del trabajo consistente. Yo quisiera decirte cualquier cosa. Yo quisiera motivarte hermano. Pero te voy a tener que decir la verdad. Tú me vas a excusar. Vas a tener que fajarte. Oye, oye, oye. Te lo voy a decir otra vez. Te vas a tener que fajar. Si te quieres ganar los 500 dólares de la primera lámina. Y hacer algunas ventas. Es posible que una tarde de belleza a la semana te funcione. Y te lo digo porque es posible que encuentres gente. Que eso es todo lo que necesitan. Y está bien que entren. Y ayudo a los que se ganen esos 500 pesos. Ahora. Si tú estás buscando libertad financiera. Si tú estás buscando montar una empresa que cuide de tu familia. Eso se hace. Seis días de la semana. Dos horas al día. Por cinco años de cabeza. Y se me dicen que no voy otra vez. Y vuelvo otra vez. Y vuelvo otra vez. Y voy otra vez. Y voy otra vez. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de part-time y part-time? Tú te vas a hacer rico part-time. ¿Tú estás loco, viejo? ¿Eh? ¿Quién puede construir un futuro part-time? ¿Quién puede construir un futuro cuando se pueda? ¿O tú estás loco? Es ahí metido. Te metiendo los kilómetros, quemando los motores, quemando la goma. Y te dijeron que no y vuelve otra vez. Y te dijeron que no y vuelve otra vez. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Los ricos no son vagos y los vagos no son ricos! ¡Los ricos no son vagos y los vagos no son vagos y los vagos no son vagos! ¡Tú esos tipos manejaron muchísimo! ¡Tú esos tipos manejaron muchísimo! ¡Vamos bien! Te llena de satisfacción. Lo que te llena de frustración es no hacer el trabajo y esperar que te salgas. Porque estás contando tiempo. Ya tengo un año en esto y no he llegado. ¿Y quién te ha dicho que es por tiempo? ¿Cuántos planes has dado, viejo? ¿Con cuánta gente he hablado? Tu peor enemigo, mi gente. Tu peor enemigo. Es la voz. Que está constantemente en tu mente. Diciéndote, tú no puedes. Yo estaba yendo en estudio a un video en casa. En Argentina. ¿Saben cuál estoy hablando? ¿Verdad que sí? Que habla de tus enemigos. Y yo voy a diferir del video. No son la gente que te dicen que no tus enemigos. Eres tú. Que le crea a esa gente. Eres tú. Que no tienes el poder para entender que cada cabeza es un mundo. Y si en su realidad, si en su mente esa persona entiende que esto no se puede. Él tiene razón. No se puede. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad que tú tienes en tu cabeza. ¿Ves? Lo que tú te dices a ti hace la diferencia. Y como tú no tienes tanto control sobre lo que te dices. Por eso es que te decimos. Escucha los audios. No te escuche tanto a ti. Porque tú te estás evaluando de acuerdo a como tú te sientes. Los audios te están evaluando. Y te están dando información. Y te están poniendo metas. Y te están motivando de acuerdo a lo que tú eres. El potencial que Dios te dio. Y que está ahí. Aunque tú estés sin trabajo. Aunque te hayan quitado la casa. Aunque te haya dejado la mujer. Aunque te haya dejado el marido. Aunque. No importa lo que haya pasado. Dios te dio un valor. Y tú lo tienes adentro de ti. Y lo único que tú tienes que hacer, mi hermano, es reclamarlo. Señores, en el nombre tuyo me voy, diamante. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana. Somos Tribus Team. I see you in the next question. Don't see you in the next video. SUBGM. I don't know. Second talk. I love you every day. Think the